Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enriquez. Les damos la bienvenida al programa Compartiendo la Visión, edición especial. Con nosotros se encuentra el salmista Edwin Robles. Sus testimonios estarán compartidos con nosotros en este espacio. Pero sobre todo, su nuevo sencillo, La Fuerza de Tu Amor. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a conocer mucho más de este salmista que está ubicado en estos momentos en California. Bienvenido Edwin, ¿cómo estás? Muchas gracias, Elaine, por la oportunidad que me están dando de estar acá con ustedes este día. Y para mí es un honor compartir con ustedes. Y como el programa lo dice, compartiendo la visión. Compartir las buenas nuevas. Y especialmente que ahora venimos con nueva música para seguir alabando al Señor. Así es, estoy muy feliz de compartir contigo esta etapa nueva que ha venido a tu vida sobre la música. Porque estuviste en ausencia por varios años. Pero antes de llegar a esa pregunta, quisiera iniciar con esta pregunta. ¿En qué momento comienzas en la música? Y entonces nos llevas por el pasaje de la historia de tu vida hasta este punto. Sí, esto es una larga historia porque yo crecí en el Evangelio. Entonces, que te digo, crecí ahí bajo la cobertura de mis padres como pastores. Entonces, siempre me gustó la música. Siempre estuve en la iglesia cantando. Yo, de hecho, cantaba con mi hermano. Yo me invitaban a cantar a diferentes lugares siendo un niño. Seis, siete, ocho años. Siempre estuvimos desde pequeños con esa pasión por la música. Y bueno, ahora que ya somos adultos, esa pasión continúa ahí. Continúa la misma esencia con la que empezamos cuando éramos niños. Qué lindo. Y eres del país de Guatemala. Correcto, Guatemala. Ahora, has tenido triunfos en la música. Y has tenido esa ausencia de varios años. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, sí, a finales de 2011 y entre 2012, Dios nos permitió grabar y lanzar nuestra primera producción que se llamaba Nada se compara a ti. Y fue una etapa diferente para mí, ya que fue un antes y un después esa grabación. Ahí sí que tiene una historia porque meses después que grabamos, que lanzamos la producción, ese año me casé. Ese año también Dios nos permitió irnos como pastores a mi esposa y a mí, empezar un nuevo ministerio. Y ya un año después, Dios nos trae la bendición de tener nuestro primer bebé. Entonces, te puedes imaginar todo este cambio que vino a mi vida y muchas responsabilidades. Entonces, oré al Señor y le dije, Señor, ¿cómo manejo todo esto? Porque sí tenía bastantes salidas, tenía bastantes compromisos con la música. Entonces, fue cuando Dios me dijo, ok, vas a tener que elegir y tienes que ser sabio, tienes que confiar en mí y esperar con todo lo que estás haciendo. Entonces, nos decidimos trabajar con el ministerio y pues también con la familia y eso fue lo que nos sucedió. Pero, por supuesto, no dejé de tener actividades especiales, cantando en diferentes actividades acá en el área de la bahía. Entonces, esto fue lo que sucedió. Estoy muy contenta y te felicito por todos esos logros que han venido a tu vida, el poder casarte, tener hijos, qué lindo. Y ahora estamos celebrando este nuevo tema, este nuevo sencillo, muy bonito. Estuve escuchando el tema, estuve viendo el video musical del cual tú nos vas a explicar. No voy a dar ninguna antesala, sino que te voy a dejar a ti compartir esta nueva etapa de tu vida con este bello, bello nuevo sencillo. Y ahí tienes la oportunidad de dejarnos saber sobre este tema, cómo nació este tema. Sabemos que te encuentras en un lugar privilegiado, un lugar muy bonito, ya con una etapa donde te encuentras casado y feliz. Y ahora viene este tema a tu vida y una nueva etapa musical. Correcto, sí, gracias por las felicitaciones. Y sí, ha sido una nueva etapa, como mencionaba, es un antes y un después en mi ministerio, en mi vida personal. Y tomado de la mano de Dios, ahora venimos, bueno, siempre lo hemos estado, pero me refiero a que con más fuerza, con más madurez, por supuesto. Ha pasado los años y teníamos que tener un poco más de madurez, pero la producción ahora que estamos promocionando, que estamos trayendo para mi regreso a la música, se llama La Fuerza de tu Amor. Este tema, básicamente un 90% lo compuse yo y de ahí el productor de esta canción se llama Isaac González, que me estuvo dando unos pequeños detalles ahí en la canción. Entonces, esta canción es una inspiración muy linda, donde hablo acerca del encuentro personal que tuve con el Señor en el momento que Dios me llamó. Y solamente me recuerdo cuando el apóstol Pablo, antes de que se llamara Pablo, él era Saúl, Dios lo llamó. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Aquí estoy. Saúl era una persona que había conocido, que había crecido en la enseñanza de la palabra. Él lo sabía, él sabía todo. Pero sus ojos estaban cegados hasta que se encontró con Jesús. Entonces, mi motivación para escribir esta canción, para inspirarme en esta canción, fue eso, el recordar ese encuentro que tuve con el Señor. Y yo creo que es importante para todos recordar siempre ese encuentro, saber en dónde nos encontró el Señor y en dónde estamos. Y saber que la historia de nuestra vida y de este gran amor ha sido escrito por la mano de Dios. Qué lindo, me encanta porque estás viviendo ese momento y lo estás compartiendo. Y cuántas otras personas no recordamos esos tiempos, como que seguimos viviendo y no recordamos los inicios, de adónde el Señor nos encontró y en qué momento nos encontrábamos. Y eso es muy importante. Y qué lindo es el video, te encuentras en un bello estudio musical. ¿Cómo nace esa idea para iniciar la grabación del video en ese momento? Sí, todo nació, recuérdate que cuando venimos al Señor, es solamente entre nosotros y Él. O sea, es algo muy personal, es algo muy íntimo. Entonces, cuando estábamos hablando sobre la idea del video, por supuesto, y la canción dice la fuerza de tu amor, quizá la primera idea para mí fue, wow, quizá lo hacemos en el mar, lo hacemos con escenas así grandes. O sea, pensamos en algo muy espectacular. Pero de ahí dijimos, no, pero cuando se trata de un encuentro personal con el Señor, es algo entre tú y Él. Y el piano en la escena, me encanta ese piano. Y el que está tocando el piano es el productor del disco, Isaac González, que es un gran músico, un gran adorador. Y dijimos, no, tenemos que hacer, reflejar algo, transmitir de que cuando estás frente a Dios, solamente tú, eres tú. Y eso es lo que Dios desea, ¿no? Tu sencillez, lo simple de que no necesitamos tener tantas cosas a nuestro alrededor, sino que solamente Dios y nosotros. ¿Y cuál es tu más grande deseo en el área de la música? Sí, bueno, con respecto, con esta canción y también en el área de la música, es expresar el incansable amor de Dios. Que las personas se identifiquen con esa esencia. Que la música no es solamente para entretenernos un momento. Que no es solamente para que cuando vamos a la iglesia y cantemos las canciones que cantamos, y ya no, es algo que debe de estar en tu vida, porque eso es adoración a Dios y también recordarte. Esta canción quizá no la van a cantar en los domingos todos los días, pero lo vas a escuchar en el momento que quizá necesites recordar y estás en un momento difícil en tu vida y la canción te recuerda y te dice, llegaste a mí y llegaste a mi vida sin medida, sin preguntarme algo, sin ninguna condición. Y eso es muy importante, que nosotros, que esa visión quede en nuestros corazones para poder tener el impulso o la fuerza a seguir. Todos lo hacemos, valga la redundancia, por la fuerza del amor de Dios. Bien, Bill, el proceso en cuando tú te encuentras escribiendo un tema, plasmando el mensaje que Dios te está ministrando, ¿qué pasa? ¿cuál es el proceso que tú experimentas con el Señor? Sí, alguien me preguntaba cómo fue que esta canción fue escrita, porque existieron dos etapas o dos momentos en los que el Señor me dio esta canción. La primera fue, pareciera chistoso, pero sí, iba manejando y ahí el Señor me empezó a dar la letra, y dije, ok, tengo la letra, tengo también la melodía, y empecé a trabajarla. Dije, ok, esta canción está buenísima, tengo que llegar a la casa lo más pronto posible para escribir lo que Dios me está dando. Pero tuvimos que pasar cierto momento también en la presencia del Señor. Bueno, no lo digo aquí porque quiero que la gente sepa, que ore, que viene, no, pero es muy importante. Yo creo que cuando queremos transmitir un mensaje de parte de Dios, los comunicadores, en ese caso los pastores y los ministros, los cantantes, debemos de pasar ese momento en la presencia de Dios y saber de que lo que otra persona va a estar, no sé, obteniendo, viendo, va a transmitir algo y los va a hacer analizar, los va a hacer pensar en que Dios les ama, en que Dios nos está llamando. Entonces, eso fue lo que me hizo escribirla, estar en la intimidad con Él y hablando con Él y le digo, Señor, si eso es lo que tú deseas, que yo plasme en una canción, eso es lo que vamos a hacer. Y muy bella canción. ¿Cuáles son las proyecciones para el resto de este año en el ámbito musical? Bueno, tenemos programada ya una gira, es una pequeña gira que vamos a empezar acá en el ámbito local. También vamos a ir a diferentes ciudades de Estados Unidos. De hecho, ya tenemos por acá una gira que vamos a comenzar en Rindo, Nevada, vamos a ir a Los Ángeles. En el mes de agosto vamos a estar allá en Miami. Porque vamos a ir a Expolite. Entonces, por ahí también Dios ha abierto puertas. A esa puerta me encanta porque me dice a mi esposa, yo me voy contigo, yo me voy contigo. Nos vamos a ir a Hawái, vamos a ir a Maui. Vamos a estar un poco ocupados. Recuérdate también que tengo que estar trabajando en el ministerio. Entonces, es algo que tengo que equilibrar. Y, por supuesto, mi familia, que es muy importante. Sí, hay mucho que equilibrar. Tienes el ministerio musical, tienes el ministerio, la administración de la palabra, y tienes también, obviamente, la música. ¿Cómo es que Edwin Robles maneja estas variedades en el ministerio? Sí, es una buenísima pregunta porque creo que Dios nos ha llamado a todos a ser mayordomos de todo lo que tenemos, a cuidarlo y ser personas que podamos cuidar el tiempo de lo que hacemos. Algo que yo le oro mucho a Dios porque, como humanos, siempre tenemos ciertos hábitos en los que podemos caer y podemos mantenernos ahí sin darnos cuenta. El tiempo se nos va. Yo me doy cuenta en la mañana. A veces en la mañana, cuando veo ya son las... Me levanto y digo, ay, Señor bendito, son las siete y media, son las ocho. Y ya no hice aquello que tenía que hacer y no hice esto, no hice aquello. Entonces, trato de equilibrar mi vida. El tiempo que paso con Dios es de Dios. Y lo que, por supuesto, mi familia, el ministerio. Entonces, equilibro y hago un balance de todo lo que tengo. Entonces, trato de no comprometerme mucho y siempre tener una agenda, tener un... Así como con las finanzas, hacemos un budget. Y así trato y hago lo posible para mantenerlo también en todos los compromisos que tengo. Edwin, ¿y tú llevas un manejo, por ejemplo, de ciertas horas del día, dedicársela al Señor, ciertas horas del día, obviamente, dedicársela a la familia, al ministerio y a tu persona también? Porque es muy importante mantener nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente en un buen equilibrio para poder brindar a todas estas personas que dependen de nosotros eso que necesitan. Sí, por supuesto, es algo que siempre lo tengo en mi corazón. Creo que en ningún afán de hablar, poner a mis padres en una mala situación. Que Dios los bendiga, los amo, porque ellos fueron los que me trajeron a ese camino hermoso de Señor. Pero uno aprende de las experiencias, uno aprende de otros. Y pude ver en mi niñez las cosas que pasamos en el momento que se trataba del tiempo, de dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a Dios. Entonces, creo que cuando se trata de Dios, mi familia lo sabe, sabe mi compromiso, mis hijos lo saben, mi esposa lo sabe del compromiso que tenemos con Dios. Si yo tengo el compromiso de estar en la iglesia, yo estoy ahí, pero cuando se trata de estar con mi familia, yo lo hago. Entonces, por supuesto, tengo que hacerlo porque una vez escuché una prédica de alguien que decía, no, pues si ora, aunque sea con 10 minutos, con 15 minutos, y yo me quedé así como que, bueno. Yo creo que eso debe de ser una, no por obligación, sino que debe de ser algo que tú tienes, como una cultura en tu vida, lo tienes ahí para darle el tiempo a Dios, que es primero, tu familia, el trabajo y el ministerio y ahí las otras cosas que vienen, ¿no? Entonces, poner a Dios antes que todo es lo más importante. Es verdad, yo estoy de acuerdo y empezar el día con dándole gracias y terminando el día dándole gracias. No importa qué día hemos tenido, porque siempre hay sus altas y sus bajas. Es muy normal, pero siempre ser agradecidos. Así es, me llama mucho la atención mi hijo de 6 años, Caleb, cuando está durmiendo, él siempre antes de dormirse me dice, papá, tenemos que orar, vamos a orar, y él sabe, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de las personas que están a nuestro alrededor, en este caso es mi familia, sean los primeros que sean impactados con lo que hacemos, es muy importante. Entonces, creo que tenemos un compromiso, no solamente con las personas que están cerca de nosotros, sino con los demás. Entonces, eso te hace a que busques a Dios, a que ores, a que ayunes, a que leas la palabra, a que no hagas las cosas nada más por hacerlo, ¿no? Porque nos confiamos, decimos, no, yo canto, yo lo hago muy bien, pero, hey, no puedo dar algo, traer algo vacío, ¿no? Tengo que tener la presencia de Dios en mi vida. Agradezco mucho lo que acabas de decir, porque de verdad que cantas con una conexión con el Señor muy especial. Todo lo que cantas y lo que ministras, lo podemos percibir y sentir muy apasionadamente, muy entregado a Dios, y eso es algo muy especial porque es una esencia que transmite y llega a las vidas, a los corazones, y la verdad que me siento muy feliz de compartir este tiempo contigo y cómo te sientes con la familia, te sientes apoyado, te sientes prácticamente que estás en un lugar muy favorecido para tú poder ahora tomar esta nueva etapa y llevarla a diario al propósito que Dios tiene. No, no, yo le agradezco a Dios por la esposa, por la mujer que Dios ha puesto en mi vida. De hecho, ella se llama Marisol, pero le decimos, yo le digo sol, mi solecito. Dios me dio un sol privado, le digo siempre a las personas. Gracias. Una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer que está ahí a la par mía, luchando, trabajando. Hemos pasado etapas en nuestro matrimonio difíciles, pero las hemos podido vencer. Y en el ministerio, por supuesto, vamos de la mano juntos y ahora con nuestros dos hijos. Una mujer muy fuerte, una mujer valiente. Entonces, creo que es muy importante esa conexión y ese apoyo también. Y no, yo agradezco a Dios por eso y la vida de ella. Mis hijos, Caleb de seis años y Aarón de apenas diez meses. Entonces, estamos contentos. Y ahí, por supuesto, mis padres, mis hermanos y la familia de la iglesia, que son los que me han apoyado en todos los proyectos que hemos podido emprender. Compartimos contigo esa alegría. Lo puedo ver en tu rostro para aquellos que nos escuchan y no nos pueden ver. Tienes un rostro muy alegre, muy feliz, muy contento. Y eso es muy importante porque ahí podemos ver la esencia de Dios en tu vida y la realización de los sueños y los propósitos de Dios en tu vida. Sí, creo que la ventana del cuerpo son los ojos y, por supuesto, una sonrisa es la que siempre nos acompaña. Y, bueno, yo siempre soy una persona muy sonriente. Soy una persona que me gusta sonreír en todo momento. Quizá a veces sonrío de más y me dicen, ¿por qué te estás sonriendo? Y si ahorita no era para sonreír. Bueno, creo que podemos cambiarle el rostro a las situaciones difíciles y saber que la fuerza del amor de Dios es la que nos abraza, que es la que nos ha redimido y la que nos salva. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué preocuparnos? Entonces, es importante reflejar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Yo creo que es un momento culminante de poder expresar un mensaje para aquellas personas que nos ven y nos escuchan, porque ellos necesitan entender la importancia de esa sonrisa y de darle al mal día una buena cara. Sí, sí, por supuesto. Yo leía en las últimas mañanas, porque estoy leyendo el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, donde dice que el Señor ya preparó todo, aún las buenas obras en las que vamos a estar haciendo. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, ok, todas esas obras ya las tienes, ya las preparaste. Entonces, ayúdame a pasarla cuando me toqué que trabajara en esas obras feliz y aceptar lo que venga para mí, ¿no? Y no quejarme, y no caer en lo que todo el mundo puede caer, ¿no? Y ser feliz. Y, por ejemplo, con la canción que estamos promocionando, yo siempre pongo el ejemplo de que en estos días las redes sociales, las cosas que vemos, ¿no? En todo lo de Facebook, Twitter, Instagram, la gente se toma una foto y se ríe, pero en realidad no es feliz, en realidad no está poniendo la cara que quién es esa persona. Entonces, creo que el amor de Dios te hace ser auténtico, te hace ser único. Y es esa fuerza, esa esencia de su amor la que te ayuda a ser feliz y a ver, como tú dices, ¿no? A ver, a ponerle buena cara al mal día. Y no importa lo que estés enfrentando, perdón, pero te va a ayudar, te va a levantar el ánimo y te va a dar nuevas fuerzas, que es lo más importante. Es lo más importante. Y yo quisiera, pues, darte esta oportunidad, si hay algo que yo no te haya preguntado, porque siempre comento esto, es que no, esto no es una entrevista, esto es un encuentro con los hermanos en Cristo que a través de las naciones han llevado el Evangelio en cánticos. Quisiera que compartieras algo que pudiera estar en tu corazón en estos momentos. Sí, algo que me gusta compartir con las personas, especialmente con aquellos que no conocen de Jesucristo y aquellos que conocemos, cómo podemos hablarle a las otras personas también, recordar de que el amor de Dios es incansable y puede destruir cualquier situación mala que está afectando nuestra vida y saber de que Él no pide nada a cambio. O sea, Él no te dice y yo te doy mi gracia por esto. No, Efesios 2 dice que la salvación es un don de Dios y es gratis. No hay nada que tengamos que traer. O sea, quizá si hay algo que tenemos que traer es nuestro corazón y ya, y Él nos va a cambiar. Entonces, ¿a ti qué me estás escuchando esta mañana? O, perdón, este día. Quiero decirte que es importante que recuerdes que su sacrificio, que su sangre es la que nos redime. Su sangre preciosa es lo único que necesitamos. No te pide nada a cambio, solamente te pide un corazón que esté dispuesto a recibirlo y la historia de tu amor va a ser cambiada por su mano y va a ser escrita por la mano de Dios. Así que es lo que quería compartir y espero que tu día se alegre, que tu día, si estás pasando momentos ahora de tristeza, sonríe. Dale, ahí sí que en estos términos, una bofetada a la tristeza y al dolor y a la enfermedad y en el nombre de Jesús empieza a sonreír. Amén, qué lindo, wow, tremendo. Bueno, pues yo creo que es algo que debemos de abrazar, de recibir, porque es la forma de vivir. No podemos vivir de otra forma, sabiendo que Dios está en nuestras vidas y que Él tiene el control de cada situación. Y debemos dejarlo a Él actuar, ¿verdad? Debemos de darle esa habilidad de que Dios sea el que resuelva todas las situaciones, sean de alegría o sean de algún tipo de prueba. Así es, así es. Y permitir que Él se encargue de eso y que su voz sea la que nos atraiga y que su voz sea la que nos guíe a ser mejores. Así que aquí su amigo Edwin Robles, es con la, mi nombre es Edwin y si me quieren buscar en las redes sociales es con B pequeña, Edwin Robles, estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, el video que tú mencionaste está en YouTube, compártanlo con aquellas personas que no conocen del Señor y con aquellos que están pasando en ese momento una situación difícil para que se animen, para que se levanten y sigamos en este camino que el Señor nos ha llamado. Gracias Edwin por estar con nosotros en este espacio, por darnos esa fuerza y ese mensaje tan positivo, por retomar en estos momentos la música y seguir llevando el Evangelio en cánticos. Un tema preciosísimo. Aprovecho este momento para dejarles saber a todos que va a estar continuamente en nuestra emisora y a través de este programa pues vamos a tener la oportunidad también de ver y escuchar esa bella canción, La Fuerza de Tu Amor. Así es, muchísimas gracias y por la oportunidad y por el honor que me dan de estar con ustedes y también a la vez de que mi música se escucha y se vea por medio de OVM Radio y OVM Televisión, así que es una bendición y estamos para eso en lo que nosotros podamos servirles. Gracias Edwin, gracias a todos ustedes por sintonizar todas las semanas, por acompañarnos y porque traemos todas las novedades de estos bellos ministerios que le han dicho sí al Señor y que viajan el mundo entero llevando las buenas nuevas en cánticos. Aquí tienen una casa, tanto ellos como ustedes y espero que cada semana sus vidas sean edificadas a través de estas canciones y a través de estos bellos testimonios. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto nuevamente en otra edición especial aquí en Compartiendo la Visión. tu gracia me abrazó se fue el temor llegaste a mi encuentro el sello de tu amor fue tu perdón me basta tu mirada fui atraído por tu voz me conquistó me conquistó y me cautivó llegaste a mí sin condición tú me amaste sin medida la historia es de gran amor escrita por tu mano Dios tú eres real mi defensa tu cambio es mi destino tu sangre es mi redención la fuerza de tu amor tu gracia me abrazó se fue el temor llegaste a mi encuentro fui atraído por tu voz me conquistó me conquistó y me cautivó llegaste a mí sin condición tú me amaste sin medida la historia es de gran amor escrita por tu mano Dios tú eres real mi defensa tu cambio es mi destino tu sangre es mi redención la fuerza la fuerza de tu amor la fuerza de tu amor mi corazón se iluminó en la hermosura de tu gracia se fue el temor y oigo tu voz eres refugio y mi confianza llegaste a mí llegaste a mí sin condición tú me amaste sin medida la historia es de gran amor escrita por tu mano Dios tú eres real mi defensa tu cambio es mi destino tu sangre es mi redención la fuerza la fuerza de tu amor este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión